¡Hola niños y niñas de España! ¡Hola! ¿Queréis saludarles? ¡Hola! Mirad, estamos aquí en Tulsa, Oklahoma, con los niños de la Escuela de Skelly y queremos conoceros y presentarnos, así que vamos a presentarnos porque hemos pensado que es un regalo súper chulo para los niños de España, ¿qué sí? ¡Pueso muy grande! ¿Todos te damos un beso? ¡Guau! ¡Soy Hillary! Soy Ngana Soy Jonathan Soy Apple Soy Sam Soy Ariana Soy Isabela Soy Kena Soy Atni Soy Roselya Soledad Soy Saturday Soy estuvierta Soy A-Ren Soy A-Ren Soy On Soy John Soy någon Soy Zambio Soy Zambio Soy Zambio Soy Zambio Soy Zambio Soy Zambio Vamos a dar una receta cocina, estos son los ingredientes de la receta. Primero la vamos a tomar manos, la vainilla y la leche mezclamos. Primero la leche mezclada, ponemos. Ponemos la nota y mezclamos. Y esto es lo que vemos listas. 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 Ahí está. Si nos ponemos durante unaоко y demás, ya nos ponemos en la niebla. Gracias por ver el video.